Bájala Espera, ¿qué se estoy haciendo? Joder, si es que hace un zoom 3, 2, 1, tiempo Mira, sabes que te conozco desde hace tiempo Pero es que sabes que tú no eres muy bueno Te digo de bajar al parque a entrenar Y prefieres quedarte en tu casa sin hacer nada más Me conoces desde hace tiempo, es verdad Pero te falta intelecto, chaval Pareces un insecto que se va a suicidar Estar en el mierda Mira, tío, no te trabes, que no haces nada Sabes que entro en la rima y ya lo sabes, camarada Con ese pelo que me llevas de cinte Lo único que has hecho es hacer el puto desastre del primer Espera, espera Que ya soy un puto desastre No puedes hacerlo si soy el monasterio Mira, chaval, me dan el tiempo en el momento No puedes hacer nada si yo entro lento Ahí te he visto, Mikey Eres un maldito insecto Y la verdad es que este chaval es un mierda Vale, soy mierda, otra vez te equivocas Sabes que contigo siempre echo la puta No te acerques tanto que me acontagias Es que tú me das la puta energía Dice que le acontagia La verdad es que te pego mi magia Mira como lo hago y te entra hemorragia No puedes hacer nada si eres una amenaza Vale, tío, yo soy una amenaza Te la saco, mira, tal vez que te doy carnaza Yo sé descartar y saltaré por la puta Tú serás el puto tigre que morirá solo en la cuna Tartando un puto gorila Mira como viene con la puerta de Godzilla La verdad es que yo tengo los huevos para tortilla Y tú no puedes hacer nada Solo chiquitas como chiquilla Grito como chiquilla pero al menos digo algo Sabes que yo entreno yo, valgo para algo más Porque sabes que te voy a reventar Y te voy a masacrar en el puto compa Mira chaval, aquí te deja loca No puedes hacer nada cuando el jefe lo comba Esto es Mortal Kombat Y aquí con mi ability te hago el fatality Tiempo, barrio, caballón Tiempo, barrio, caballón Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Tiempo En 3 2 3 2 1 Y Tiempo 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 Tiempo